Voy a tener que sembrarme un pote hoy, con una chapita de limón que me dieron eso de remedio. ¿Qué cuerpo de remedio? Un macabe con un limón, temprano, antes de desayunarse. ¿Qué cura eso? Eso cura la gripe. El romo es lo mejor que hay para la gripe. ¿El romo? Sí, el romo. ¿Y el romo es una gripe? Sí, todo. Esta brisita navideña tiene a todo el mundo con un moquillo nivel Dios. Pero la mitología dominicana expresa que el romo es la solución a este mal. Doctor, cuéntenos, ¿qué tan real es esto? ¿El romo ayuda o desayuda al moquillo? Bueno, Arismendi, mira, eso es totalmente falso. Por dos razones. La primera, porque el alcohol lleva al paciente a poder tener, con el tiempo obviamente, una depresión de la vía aérea. La vía aérea tiene mecanismos de defensa, en los cuales obviamente son los que evitan que el proceso respiratorio que el paciente adquiere, pues se vaya proliferando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el paciente toma, y toma en mucha cantidad, el aparato respiratorio se puede ver afectado y entonces en vez de proteger a la persona, bueno, pues no lo protege. Y tiene mucho más riesgo de poder tener entonces la inflexión. Y en el caso, también es diferente, pero con igual relevancia, es que cuando el paciente está tomando medicamento o tiene un proceso respiratorio y lo que hace es tomar, entonces corre el riesgo de no tomar el tratamiento. Es decir, siempre, si te das cuenta en las informaciones de los medicamentos, de cualquier medicamento, siempre el alcohol, no solamente por la interacción que pueda tener el fármaco con el alcohol, sino porque cuando el paciente toma, y en mucha cantidad, olvida los horarios del medicamento y olvida tomar el medicamento. Entonces, no va a mejorar. Mi romo cura 49 enfermedades, entre ellas la pulmonía y la bronconomonitis. Con tres entes, con el COVID en mi casa, y solamente porque yo soy bebé de hoy, nunca me he tenido gripe, me he dado nunca. ¿Bebé de qué? De romo. Inclusive, cuando estaba la pandemia, yo tengo el orgullo de decir que yo no me vacuné, yo lo que bebí fue mucho romo y té. Bueno, yo a mí no me dio gripe ni nada de eso. Además, ubícate a todos los químicos, a ver si tú has visto un químico con gripe. Puede ser que la persona lo que tenga es un proceso, un catarro común, una gripe simple y su sistema inmunológico, con el paso de los días, pues mejora. Porque se supone que tu mecanismo de defensa y tu inmunidad debe de mejorar un proceso respiratorio con hidratación y reposo. Y al tomar, el paciente lo relaciona, pero no tiene nada que ver. Anda pa'l carajo, pues esto no funciona. Wey, dame un jarabe, ponle un poquito de hielo. Usted no olvide comentar y suscribirse a nuestro canal. Bye, bye. Feliz Navidad.